Consideramos que la huella hídrica que es un instrumento que va a servir para que todos cambiemos la percepción, la cultura del agua, pero también va a servir para fortalecer la relación entre el Estado, la empresa y la comunidad, para promover aquello que se llama gestión integrada de recursos hídricos en todo el país. Pues eso impulsamos a través de la huella hídrica, que las empresas realicen acciones de valor compartido en sus comunidades, con participación de todos los actores de la cuenca. Creemos entonces que esta es una de las ventajas o es uno de los beneficios colaterales que trae este programa de huella hídrica y que permite otorgar el certificado azul a aquellas empresas que hacen esfuerzos por ser más eficientes en el uso del agua, pero que también se esfuerzan que su entorno también sea más eficientes en el uso del agua. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.